¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería austriaca Red Bull porque Red Bull es el último en realizar su tesis y no fue en el Red Bull Ring y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no resulta nada complicado adivinar que la pista cuyo nombre es Red Bull Ring es completamente propiedad de la marca Red Bull la compañía de bebidas energéticas que también posee un equipo, o mejor dicho, dos de Fórmula 1 porque el otro se llama Alfa Tauri, que anteriormente era Toro Rosso y bueno bueno, con el comienzo de temporada fijado ya en una semana cuyas dos primeras carreras serán en la mencionada pista austriaca Red Bull Ring no resultaría una locura pensar que el equipo Red Bull de Fórmula 1 elegiría dicho escenario para realizar un test antes del comienzo de la temporada pero como esto es Fórmula 1 y las cosas siempre son mucho más complicadas de lo que parecen ser Red Bull llevó a cabo su test previo al comienzo de la temporada precisamente en Silverstone en realidad el motivo es bastante sencillo ya que esta pista británica se encuentra muy cerca de la ciudad de Milton Keynes como sabemos es el sector donde se construyen los monoplazas del equipo austriaco no obstante muestra bandera austriaca bueno, como sabemos Milton Keynes está muy cerca de la mencionada pista de Silverstone y bueno, como sabemos hay una ciudad llamada Silverstone en Gran Bretaña que precisamente tiene ese autódromo que lleva el nombre, este mismo nombre bueno, conociendo Red Bull los de Adrian Newey trabajaron tanto tiempo como ha sido posible en el mismo vehículo antes de volver a ponerlo en pista y antes de viajar hacia Austria para el comienzo de la actividad con Fuego Real no extraña por tanto que Red Bull haya sido el último en realizar este tipo de test y bueno, como sabemos los de la productora de bebida energética optaron por un Filming Day para así poder hacer uso de su modelo RB16 que es el monoplaza que va a ser de esta misma temporada previsiblemente incorporando las últimas mejoras a una costa de tener unos neumáticos especiales y de tener un muy limitado kilometraje en la prueba bueno, el encargado fue el tailandés Alex Albon y bueno, él fue el encargado de sacar todo el partido a la última creación del legendario ingeniero Adrian Newey antes de que el equipo empaque todas sus cosas y ponga rumbo hacia Austria bueno, con el siempre complicado objetivo de repetir la victoria que lograron las dos últimas temporadas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!